Hola, mi nombre es Gonza Tomé y quería invitarles a todos al estreno del video de Somos los sin tierra que es mañana a las 5 del 8 a las 20 horas. Lo van a poder ver por Giramundo TV y por las distintas redes sociales lo pueden buscar como Gonza Tomé. El video de Somos los sin tierra es un proyecto audiovisual que hicimos con las chicas del Bachillerato Popular Violeta Parra y con Rocío Carloni, gracias a un fondo del INAMU, el Instituto Nacional de la Música. El Bachillerato Popular Violeta Parra justamente funciona en el Barrio La Favorita, que es un centro en el que convergen distintas de estas problemáticas que tratamos en la canción y en el video, como el agua, la vivienda y otras más. La idea del proyecto audiovisual era representar algo que tuviera que ver con lo que dice la letra de la canción y con distintas cosas que queríamos denunciar y destacar. Por eso lo hicimos con las chicas del Bachillerato Popular Violeta Parra que trabajan todo el tiempo con estas temáticas y con estas problemáticas. Desde el Barrio La Favorita, que es un lugar central. Hola, me llamo Rocío Carloni, soy trabajadora audiovisual. Quería invitarlos a ver un video que hicimos junto a las chicas del Bachillerato Popular Violeta Parra, del Barrio La Favorita, para una canción de Gonzalo Tomé, que se llama Somos los sin tierra. Para mí fue un placer que me haya convocado para todo lo que es la parte de filmación y edición. Así que, bueno, espero que lo disfruten, tanto como yo disfruté hacerlo, y que lo vean por Giramundo. Y gracias por hacer el aguante y difundir estos proyectos. Jonathan fue asesinado en el 2006, día de su cumpleaños. Le dice, policía, ¿quién es este? Es mi hermano. Mira lo que le hago a tu hermano. Venían las topadoras y nos querían bajar la casa, porque como no teníamos agua y no teníamos luz, nos querían sacar a todo de costa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!